El gobernador del estado bolivariano de Mérida, Alexis Ramírez, en compañía de las autoridades regionales en materia de educación y el poder popular, inauguró en el municipio de Campo Elías un módulo de aulas en el Simoncito Las Ranitas. De verdad que han hecho un trabajo extraordinario, una inversión de más de 20 millones de bolívares aproximadamente. A través de la gobernación hemos bajado estos recursos y mire, qué belleza, de verdad que aquí se respira un aire, bueno, puro. Así que nosotros estamos muy contentos porque esto se lo merecen los niños con dignidad. A pesar de las circunstancias económicas que estamos viviendo y esta coyuntura, no hemos dejado un solo día en invertir los recursos, no hemos escatimado recursos ni esfuerzos para seguir construyendo estas obras para la educación de nuestros hijos. La presidenta de la Fundación Regional El Niño Simón y primera combatiente del estado, Griseit Burgueras de Ramírez, manifestó su complacencia por la puesta en marcha de este nuevo módulo educativo. En su totalidad el centro.